Costa Rica se prepara para conmemorar los 200 años de la anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, un hecho histórico que ha hecho grande a un país y que hoy se recuerda con el entusiasmo y la aspiración de construir un mejor futuro en la región. En el programa habrá proyectos e iniciativas de conmemoración, como festivales, investigaciones, ferias, documentales, proyectos de inversión, congresos y estrategias que impulsarán la economía y visibilizarán la diversidad cultural y ambiental como valor agregado a un destino que merece ser cuidado y proyectado hacia el futuro por el potencial que tiene como región. ¡Gracias!